Bachillerato, conciencia histórica, la fórmula secreta. Rodrigo, fíjate que este edificio de la SEP nos habla de la visión que tenía José Vasconcelos sobre la educación. Para él, el arte debía cumplir una función social y educativa que no podía faltar. Y tenía razón. Mira, estas paredes nos cuentan la historia de México en el mundo y también de las ideas que lo motivaban en esos tiempos. Desarrollar una conciencia histórica. Por eso, en nuestro siguiente segmento vamos a conocer la historia de aquella famosa y azucarada fórmula secreta. Está increíble. No se lo vayan a perder. Desde que tenemos memoria, recordamos la existencia de las sodas o refrescos, en específico una refrescante bebida de cola, cuyo contenido se discute actualmente por ocasionar daños permanentes a la salud y por venderse de manera engañosa a todo tipo de público. La historia de esta bebida comienza en Columbus, Georgia, en Estados Unidos. Justo después de que terminó la guerra de secesión, es decir, cuando una parte del territorio de un país quiere separarse del país al que pertenece para ser independiente. Esa guerra en donde algunos estados del sur de Estados Unidos se unieron para seguir siendo esclavistas, aun cuando la esclavitud ya estaba prohibida en su país. Sucedió de 1861 a 1865 y dejó a varios de los soldados que combatieron heridos de por vida, entre ellos a John S. Pemberton, quien formó parte del ejército confederado. Pemberton era farmacéutico y aprovechó su profesión para tener acceso a la morfina, automedicarse y así aliviar los dolores provocados por una herida de combate en el pecho. En 1886, la industria del alimento en Estados Unidos no estaba tan regulada como ahora y se experimentaba con varios químicos para conservar los alimentos que, de hecho, eran tóxicos, como el formaldehido o el bórax. Esto ocasionaba muchos malestares y dolores crónicos en las personas, quienes buscaban desesperados una medicina mágica que curara todas sus enfermedades. Aquí es donde John S. Pemberton vio una oportunidad de sacar provecho de su profesión e invirtió todo su dinero en lanzar una línea de perfumes y medicinas como remedios caseros. Mientras experimentaba con nuevos ingredientes, tuvo la idea de agregarle extracto de hojas de coca a un vino y venderlo como medicamento. Después, a ese vino le añadió nuez de cola, una especie de nuez originaria del continente africano que se consumía para combatir el hambre y la fatiga. En esa época, un tónico se consideraba medicinal si te regresaba la energía y hacía que te olvidaras de tus dolores en lugar de encontrar su origen y combatirlo. Es como si hoy las bebidas energetizantes se consideraran medicinas milagrosas. La mezcla del extracto de hoja de coca con nuez de cola era un estimulante perfecto, pero tenía un sabor muy amargo. Es por eso que Pemberton añadió otros ingredientes como aceites de limón, nuez moscada, cilantro, canela, jugo de lima y caramelo, además de mucha azúcar para terminar de ocultar el sabor amargo. El toque final se lo dio el agua carbonatada, que provoca ese burbujeo tan característico que nos hace pensar de inmediato en esta bebida refrescante. En mayo de 1886, esta famosa bebida de cola había nacido y se vendía en las fuentes de sodas que estaban dentro de las farmacias. Comenzó vendiendo solamente nueve vasos al día, lo cual es nada comparado con sus ventas actuales de 1.900 millones de sodas al día. Es como si cada segundo se vendieran 10.000 botellas. Hoy en día, esta bebida ya no contiene extracto de cocaína, pero sí grandes cantidades de azúcar y cafeína. Estas sustancias obligan al cuerpo a trabajar de más para poder procesarlos, provocan ansiedad y adicción y pueden causar hipertensión, diabetes y obesidad a largo plazo. O sea que su consumo nunca ha sido recomendable, ni en su fórmula original ni en la actual. Pero entonces, ¿a qué se debe la popularidad de esta bebida? Una de las razones es que la producción y distribución de esta bebida la lleva a cabo una de las compañías más ricas del mundo. La fórmula ya no es de la familia Pemberton, pero sigue siendo un secreto que se mantiene guardado en una caja fuerte en las oficinas de esta transnacional en Atlanta, Texas. Una transnacional es una compañía que produce, vende y reproduce su capital casi en todas las naciones. O sea que más que lograr que un producto bueno llegue a toda la gente, lo que esta empresa busca es expandir su negocio. Gracias a eso, esta oscura bebida llega a todas las partes del mundo. Países ricos, países pobres, asiáticos, europeos, africanos, a las islas, los desiertos, los pueblos, los ranchos, tienditas en la sierra y a cualquier lugar que nos imaginemos. Al ver la botella tan característica de esta bebida en cualquier refrigerador, podemos preguntarnos, si ya sabemos que es un producto tan dañino, ¿por qué sigue existiendo? ¿Su historia es una parte de la historia del mundo o solo la historia de un producto más? ¿El pasado ya pasó y solo vive en los libros de historia o está en todas partes en nuestro presente? Si nos ponemos a pensar todo lo que consumimos diariamente, las papas fritas, las hamburguesas, el cine, las series que vemos en servicios de entretenimiento por internet, nuestra ropa, la publicidad, el celular que usamos en nuestra vida diaria, la escuela o el trabajo, todo tiene una historia. Cuando conocemos esa historia, nuestra mente cambia. Ya no vamos como zombies, sin sentido por el mundo consumiendo chatarra o cuánto producto de novedad se nos ponga enfrente. Gracias a la historia podemos saber para qué, con qué intención se hicieron las cosas y si esas intenciones aún permanecen vigentes o han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, es el caso de esta bebida, cuya función ya no es medicinal ni novedosa como lo era en su origen. Ahora solo es una bebida azucarada más. Los conocimientos históricos nos cambian la vida y nuestras costumbres de consumo. Todo cambia. Las cosas cambian y nosotros, como seres humanos, también. Somos históricos porque estamos hechos de las experiencias y los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida. Para conocernos más a fondo a nosotros y a nuestro entorno, tenemos que averiguar cómo era la vida antes y cómo se desarrolló el ser humano, las comunidades y sociedades a lo largo del tiempo. Regresando a la historia de la bebida de cola súper famosa, durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de esta soda se extendió entre los soldados estadounidenses que la llevaban desde su país hasta los pueblos ocupados por los aliados que combatían al fascismo italiano, al nazismo alemán, al nacionalismo japonés y a los seguidores de estos movimientos políticos. La bebida de la cola se convirtió en el símbolo de la americanización del mundo dominado por el bloque capitalista. El estilo de vida estadounidense o American Way of Life. A este fenómeno se le conoce como la cola colonización. Este estilo de vida que se promovía en la propaganda política y en la publicidad de las revistas y anuncios espectaculares favoreció a las grandes empresas gracias a que le hizo creer a todo el que veía estos anuncios que la vida debía seguir un ritmo fijo, con rituales cotidianos como hacer deporte, bañarse por las mañanas, comerciarles en el desayuno, ir al cine, ver la televisión en el tiempo libre, ir a trabajar o a la escuela, mientras que las mujeres debían quedarse a cuidar la casa. Como te imaginarás, no todas las personas que veían esos anuncios podían darse el lujo de tener todo eso. Pero según el estilo de vida americano, la vida debía transcurrir con facilidad, llena de comodidades, de aparatos que hicieran el trabajo doméstico, de autos grandes, potentes y veloces. Como resultado de estas costumbres, las personas siempre están alegres, sin preocupaciones y cuentan con todo tipo de lugares para divertirse y consumir. El consumismo no deja espacio para el aburrimiento o las preocupaciones. Lo más importante es tener siempre dinero en el bolsillo para consumir. Sin dinero no hay diversión, aunque sí una vida vacía. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques de poder. El capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el comunista, representado por la Unión Soviética, que hoy es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán y otras naciones. Algunas sociedades vieron que con el refresco de cola llegaba un sistema económico injusto, derrochador, que atontaba a la gente o que incluso formaba parte del espionaje americano. En Francia, por ejemplo, prohibieron esta bebida porque la veían como un vino sin alcohol de mala calidad. ¿Quién querría cambiar un buen vino francés por una droga extranjera barata? La bebida de cola, el símbolo del estilo de vida estadounidense, acompañó la expansión del capitalismo y simbolizó la expansión de una serie de ideas, junto con la ropa casual, la música de rock and roll, el cine de Hollywood y la comida rápida. Estos conceptos ya no son tan populares como antes. Incluso el día de hoy son muy cuestionados por el efecto que tuvieron en el deterioro de la sociedad por promover tendencias negativas, como la producción en masa que promueve el abuso de los trabajadores y también la destrucción de los recursos del planeta. Pero son una parte importante de la historia popular. La famosa bebida de cola llegó al arte, al pop art o arte pop, en la década de 1960. Este estilo de arte se desarrolló en Reino Unido y Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Su intención fue declarar que los cómics y los objetos de la vida cotidiana también pueden ser arte digno de mostrarse en las salas de los museos. Uno de los artistas más conocidos de esta corriente fue Andy Warhol y entre sus pinturas más famosas están las que muestran las botellas verdes de la famosa bebida de cola cuya historia estamos relatando. En 1975, Warhol declaró algo como esto. Tú puedes estar viendo la televisión y al presidente de los Estados Unidos bebiendo el famoso refresco. La conocida actriz de Hollywood, Liz Taylor, también bebía este refresco. Y piensas que tú también puedes beberlo. Una sola de esta bebida de cola es una sola de estas bebidas de cola. Ninguna gran cantidad de dinero te puede dar una mejor bebida que la que el vago de la esquina bebe. Todos los refrescos de cola son iguales y todos son buenos. Liz Taylor lo sabía. El presidente lo sabía. El vago lo sabe y tú lo sabes. Eso significa que beber esta soda nos hace sentir que todos somos iguales, que estamos juntos y somos solidarios. Pero al dar un vistazo a la vida real parece que eso no es cierto. No todos somos iguales y somos solidarios. Todos podemos tener la misma botella verde en las manos, pero eso no significa que consumamos su líquido de la misma manera ni en las mismas circunstancias. ¿Tú qué crees que hizo Andy Warhol al pintar las botellas verdes en sus obras y exponerlas en museos? ¿Una crítica al sistema capitalista? ¿Una crítica al arte selecto? ¿Sólo quería plasmar la realidad de una forma muy simple? ¿Quería pintar un chiste? ¿O era una especie de campaña de publicidad para una compañía millonaria? México no se salvó de ser alcanzado por la cola colonización. La bebida de la fórmula secreta empezó a distribuirse en nuestro país en 1929, lo que quiere decir que lleva casi 100 años en el mercado y en las tienditas. Los anuncios que empezaron a publicitarla para introducirla al mercado mexicano tenían como objetivo mostrar esta idea de que beber este producto nos une de manera mágica con el resto del mundo y nos hacer manos con tan solo decir salud mientras sostenemos una botella en la mano. Se acabó la chamba, se acabó la escuela, cantamos con ganas, quitados de pena, qué rico es estar a gusto con la familia. Proviando y pasando juntos un buen descanso, qué bueno es gozar las cosas con alegría. Esta idea no fue recibida con la misma emoción por todo el público. El director de cine mexicano Rubén Gámez dedicó una de sus películas más controversiales a abordar cómo, desde la introducción de este producto a México, el país empezó a americanizarse y a perder su identidad por querer formar parte del sueño estadounidense. Aún cuando la bebida de cola no era bien recibida por todos, eso no impidió que en 1968 esa marca fuera el principal patrocinador de los Juegos Olímpicos celebrados en la Ciudad de México y a la fecha sigue siendo patrocinador de los equipos más populares de fútbol y otros deportes en nuestro país. ¿No es curioso que un producto dañino para la salud se use para promover el deporte? La historia que acabamos de contar es mucho más que una anécdota. Es para reflexionar cómo los productos y las costumbres que forman parte de nuestra vida diaria tienen un antecedente histórico que repercute en nuestra sociedad de una u otra forma. De eso se trata la conciencia histórica, de aprender a investigar para comprender el pasado. Así tendremos herramientas para enfrentar y solucionar problemas, afianzar nuestra identidad, transformar la realidad presente y orientar las acciones futuras para mejorar la vida en los aspectos que sean posibles. Ahora que ya conocemos la historia básica de esta famosa bebida de cola, tengo unas preguntas para ti. ¿Crees que te sirve de algo conocer la historia de este refresco? ¿Crees que la historia nos explica por qué las cosas han llegado a ser lo que son? ¿Podrías escribir una historia que nos ayude a desarrollar nuestra conciencia histórica? ¿Cómo lo harías? ¿Qué necesitarías? ¿A quién iría dirigida? Discuta tus respuestas con tus amigos, amigas o familiares para que puedas conocer mejor lo que piensan a partir de sus opiniones. Dialogando. También se hace historia. Dialogando. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!